Música Que no voy a dignificar Lo que me sucedió Trónica de una suerte anunciada A ver lo que a mí me pasa ¿Qué puede pasar a vos? Arráncame el corazón Trónica de una suerte anunciada Con una sola palabra Explota el mundo, mi amor Nuestro atlántico se denomar en moto Y aquí Hoy me acento un blindado y me encajo con vos Pero no voy a dignificar Lo que me sucedió Trónica de una suerte anunciada A ver lo que a mí me pasa ¿Qué puede pasar a vos? Arráncame el corazón ¡Qué bien!